14 horas con 11 minutos. Estamos abordando las propiedades textuales con los estudiantes del tercero BGU paralelo a y hemos visto cómo en un mismo párrafo, en una misma lectura, podemos separarlas por colores y vamos identificando de qué nos habla cada uno de los párrafos. También hemos dicho si tiene coherencia, cohesión y adecuación. En este momento, algunos estudiantes están buscando los conectores que aparecen en el párrafo 1, en el 2, en el 3. Cristian Bones, usted nos va a ayudar buscando los conectores que aparecen en el párrafo que está de color gris. En el párrafo de color gris, Cristian Bones y Mariela Verdugo. Entonces, vamos a ver. Ustedes tienen que tener este documento en casa y también les recomiendo hacer la parte de los colores. Bueno, le pregunté a tres estudiantes sobre el conector que aparece en el primer párrafo. ¿Ninguno de los tres lo ha encontrado? El tercero donde dice cómo, respuesta. Solo el conector. ¿Cuál sería solo el conector? Cómo. Cómo, muy bien. ¿Cuál sería el otro conector? Sobre. Sobre, perfecto. ¿Cuál sería el otro conector? ¿No hay más? Formularon. Formularon en un verbo. Ya no hay más, ¿verdad? Ya no hay más. Cómo y sobre. ¿Qué significa esto? Que los conectores se utilizan solamente cuando son necesarios. Yo no puedo sobrecargar de conectores a un párrafo. Ya, tengo que utilizar los que son necesarios. Vamos con el segundo párrafo. ¿A quién le tocó extraer los conectores del segundo párrafo? A Córdoba creo que le pedí que nos ayude con el segundo párrafo. A mí, profesor. A ver, ¿cuáles son esos conectores del segundo párrafo? Otros. No. O los. Los es artículo. Otros sería un conector. Otros. ¿Qué más? Ahí hay otro. Que expresa oposición. Solo, no. Solo, no. A ver, déjame ver. ¿Dónde está solo? Dice consultando a un solo texto. Cuando habla de solo, es un adverbio de cantidad. No. Ahí hay otro. Falta otro conector ahí. A ver, ¿quién lo encuentra? Sino. Sino qué. Sino qué. ¿Qué expresa eso? Cuando usted dice sino qué. ¿Qué está expresando? En vez de sino qué, ¿qué le podríamos colocar ahí en vez de ese conector? Sin embargo. Es decir. Es decir. Muy bien, Nayeli. Es decir. Ortografía, gramática y diccionario. Sino qué. Consultando un solo texto. Es decir. Consultando un solo texto. ¿Cuál se entiende mejor? Sino qué. O es decir. Es decir. Es decir. Es decir. Perfecto. El conector siempre le va a dar claridad al texto. Siempre. Si ustedes aprenden a usar los conectores. Van a ser unos estudiantes que escriban de manera fantástica. Entonces. Pilas con estos conectores que son muy, muy importantes. Vamos con el tercer párrafo. ¿Cuál es el conector que aparece en el tercer párrafo? A ver. ¿Aparecerán o no hay? Esas palabras que enlazan, que unen, que conectan, que le dan cohesión. Ahí aparecen unos dos. ¿Cuáles son? Enos. Nos es un pronombre. Aquí están los conectores. Con. Y el otro es. Para. Que también son preposiciones. Pero que se están usando como conectores. Vamos al párrafo de plomo. Aquí hay algunos conectores. ¿Cuáles serán? Sobre. Ya. ¿Cuál más? Dicho. Dicho. Dicho es un verbo. No, no, no. Tú has dicho el ha dicho. Además. Además. Es un conector de suma, ¿verdad? ¿Qué más? Sobre, profe. Ahí está. Parte de arriba. Parte de arriba. Ayúdame. Donde dice lemas puntuales sobre. Ya, listo. Perfecto. Y ahí hay otro que es un conector de tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se dan cuenta que en cada párrafo utiliza los conectores que son necesarios. No abundan muchos. Hay dos, tres, dos. Por eso es un párrafo coherente. Porque no utiliza por utilizar los conectores. ¿Ya? Bien, entonces. ¿Por qué está cohesionado de manera correcta? ¿Quién me da la respuesta? Según el análisis que ya acabamos de hacer. Porque se utilizan los conectores necesarios. Sinónimo de conectores. Repitan todos porque quiero que utilicen esta palabra. Marcadores textuales. También son conectores. También son conectores. Utilizan los marcadores textuales adecuados. Inecesarios. Ya. Todos tienen así. En la primera pregunta. ¿Lo justificaron por qué? ¿O solamente pusieron sí? Sí, sí. ¿Y el por qué cómo estaba? ¿Sí lo habían especificado así o no? Capturen la pantalla si es que no lo tienen así. Para que le agreguen esa información. ¿Ya? Vamos con la segunda pregunta. Sustitución léxica. Sustitución gramatical. Marcadores textuales. A ver, díctenme cuáles son esos conectores. Esos conectores que ustedes pusieron en su segunda pregunta. Acabamos de ver algunos. ¿Cuáles fueron los conectores que vimos? Era para, además, sobre, sino que otros. ¿Cuándo? Busquen otros marcadores textuales que se utilizan en los textos. Hay muchísimos. Yo voy a decir uno y ustedes me dicen uno parecido. Sin embargo, ¿cuál es el conector textual parecido a sin embargo? Es decir. Es decir, es explicación. Sin embargo, es una oposición. Puede ser también. También. Bueno, por ahí va. Otro que tenga que ver con sin embargo. No, también no forma parte del sin embargo. Les voy a dar una oración para que ustedes reemplacen. Por lo tanto. Vamos a ver. Dice así. No tengo mucho dinero. Sin embargo, te llevaré al parque. Ya. No tengo. Otro que tenga que ver con pero. Hay uno que es no obstante. Aunque. Aunque. Bien. Aunque. Discúlpenme. Por el contrario. Por el contrario. Por el contrario. Ahora vamos con además. Ya que está arriba ahí, además. Ahí sí viene un conector que me dijeron ahorita. También. También. Correcto. Otro que tenga que ver con además. Ya tenemos ahí también. ¿Cuál más? Además. También. Inclusive. Inclusive. Ya. Vamos con otros conectores. Finalmente. ¿Cuál es el conector que se parece a la idea de finalmente? Esos son para resumir, para concluir. Aparte de finalmente, ¿cuál más? Por último. Por último. Otro. En resumen. En resumen. Otro. A pesar de. A pesar de. Es sin embargo, Chusetti. Ya. Por último. En resumen. La palabra. Brevemente. Ya. Muy bien. En conclusión. En conclusión. Muy bien. O sea que un conector me sirve y aclara la idea más que otro, ¿verdad? Bueno. Esos de ahí se llaman marcadores textuales. Porque marcan y hacen comprender el texto. El éxito de un texto. El 50% está en estos conectores. Ya. Vamos a la tercera pregunta. Corregir el siguiente texto que presenta problemas de coherencia y cohesión. Vamos a ver cómo lo hicieron ustedes. ¿Quién hizo este de aquí que me lo lea? Porque les mandé a hacer hasta la pregunta 4, ¿verdad? O no lo hicieron. Yo aspiro que sí. Dice. Sevilla con frecuencia esta ciudad huele a Zare. Se lo puede comprobar en su famosa catedral. Esta catedral es la más grande del mundo. ¿Cómo queda ahí? A ver. Vamos a pedirle la ayuda a. Anthony Pacheco. Cuéntame. ¿Cómo quedaría esta parte del texto? Sevilla. Con frecuencia esta ciudad huele a Zare. Se lo puede comprobar en su famosa catedral. Esta catedral es la más grande del mundo. ¿Cómo queda ahí? ¿Qué tenemos que aplicar para poder eliminar esta de aquí? ¿Qué mecanismo de sustitución utilizamos? Sinonimia, hiperonimia o elipsis. ¿Qué utilizaron ustedes? Si se repite la palabra. Podemos utilizar elipse. Ya. ¿Cómo queda entonces? Solo puede quedar con esta. Esta. Es la más grande del mundo. ¿Así puede quedar? ¿Sí se entiende ahí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Esta es la más grande del mundo después de San Pedro en Roma y San Pablo en Londres. En la catedral, presumiblemente, aquí vamos a reemplazar un adverbio de lugar. ¿Qué adverbio de lugar le puedo reemplazar? Para que especifique en la catedral. Adverbio de lugar. En la iglesia. Adverbio de lugar. Googlea cuáles son los adverbios de lugar, por favor. Hay muchos adverbios de lugar. ¿Cuáles son? Vamos, los demás también tienen que averiguar, tienen que participar. En vez de decir en la catedral, tengo que utilizar un adverbio de lugar. ¿Qué adverbio utilizo? Podría ser aquí. ¿Dónde? Ya, en vez de la catedral, puedo colocar dónde, presumiblemente. ¿Se entiende dónde en vez de en la catedral? ¿Sí o no? Sí. Ya, continuemos. Eso es adverbialización. Colocar un adverbio de lugar. ¿Dónde, presumiblemente, duerme el sueño eterno el descubridor de América? Luego dice la catedral de Sevilla. ¿Qué coloco aquí? En vez de la catedral de Sevilla. La elimino, la cambio por un sinónimo. Le pongo un adverbio de lugar. ¿Cuál puedo hacer ahí? Se elimino. Ya, ¿y cómo coloco aquí? La de Sevilla. Ahí se está sobreentendiendo que estamos hablando de una catedral. ¿Sí o no? ¿Me confirman? ¿Se sobreentiende que estamos hablando de una catedral o no? ¿Se fueron? No, no se entiende. Ya, entonces, ¿qué le podemos colocar ahí? A ver, Chipe, léeme desde la primera parte hasta donde dice la de Sevilla, elegida en 1412. A ver si se entiende. Adelante. Sevilla, con frecuencia, esta ciudad duele a Sahara. Se lo puede comprobar en su famosa catedral. Esta es la más grande del mundo después de San Pedro, en Roma y San Pablo, en Londres, donde presumiblemente duerme el sueño eterno el descubridor de América. La de Sevilla, erigida en 1412. ¿Se entiende o no se entiende, Chipe, que estamos hablando de una catedral? Yo, no, o sea, yo no, o sea, si fuera así, no entendría, no, no entendería, porque dice la de Sevilla. Está hablando de Sevilla. Si hay que especificarlo, ¿verdad? Si hay que especificar. Ya, busquemos un sinónimo de catedral. Vamos a ver quién lo encuentra. Sinónimo de catedral. Basílica. Basílica, bien. La Basílica de Sevilla, erigida en 1412, sobre una mezquita, es el templo gótico más grande de España. Conserva de la mezquita el patio de los naranjos y la giralda. La giralda. Aquí me aparece nuevamente la giralda. ¿Qué hago? Podríamos poner coma. ¿Así? ¿Entre qué iría esta explicación de la giralda? ¿Dónde pongo las comas? La giralda es uno de los íconos inconfundibles y más bellos de la ciudad. Si yo le quiero poner coma, ya no le pongo el verbo es, sino que directamente explico. ¿Cómo se llama este tipo de comas? Que yo las coloco entre comas y me habla acerca de la última palabra. ¿Es una coma vocativa, enunciativa o explicativa? ¿Qué tipo de coma será? Dice la giralda, coma. Uno de los íconos inconfundibles. Explicativa. Ya, entonces, omito la palabra giralda y omito el verbo es. Simplemente explico de qué estoy hablando. ¿Ok? ¿Qué he aplicado ahí? ¿Sinonima, hiperonima o elipsis? Elipsis. Elipsis, perfecto. Nuevamente me aparece la giralda. Tiene 93 metros. En vez de la giralda, ¿qué le pongo? Apliquemos un pronombre. ¿Qué pronombre le podemos colocar? ¿Qué pronombre le podemos colocar? La giralda tiene 93 metros. ¿Qué le puedo colocar ahí? Esta. Esta, muy bien. Esta tiene 93 metros de altura. Hace las veces de mirador. Por supuesto que no se debe de abandonar la capital de Andalucía sin probar sus exquisitas tapas. Acá abajo dice, nuevamente no se puede abandonar sin tomar una copa de Jerez. ¿Qué hago con esa repetición? Profesor, yo tengo una pregunta. Adelante, te escuchamos. Es que estaba leyendo y dice en la primera línea, esta ciudad huele a Zahares y en la segunda también dice, esta es la más grande del mundo. Ahí hay una repetición. Tenemos que quitársela. Ajá. Esta ciudad huele a Zahares, se lo puede comprobar en su famosa catedral. Entonces, eliminamos y ponemos una coma, ¿verdad? La más grande del mundo después de San Pedro en Roma y San Pablo en Londres. Si hay bastantes comas, ¿qué debo hacer antes de esta coma de aquí? A ver. Aquí sería coma o qué otro símbolo puedo utilizar aquí? ¿Qué otro signo puedo utilizar? Punto y coma. Punto y coma, muy bien. Donde presumiblemente muy bien este, ese análisis que hicimos. ¿Está claro de qué se trata la, la corrección de estas palabras que se repiten? ¿Sí lo hicieron así? Ya, entonces nos vamos a ir a nuestra cuarta pregunta, que es hasta donde ustedes tenían que estar. ¿Qué hicieron en esta cuarta pregunta? ¿Sí resolvieron la página que aparece ahí? ¿Me confirman? ¿Capturaron la pantalla? Estos conectores tenían que haber capturado y colocado en esa cuarta pregunta. A ver, Chipe, léame la frase que está ahí y dígame cuál conector utilizaría usted. Adelante. Los síntomas de la esquizofrenia suelen aparecer en la adolescencia. Se han identificado casos de adultos jóvenes e incluso de personas que se acercan a la adultez. Media. Que empiezan a presentar la sintomatología de esta enfermedad. ¿Cuál utilizaría? No obstante, por esta razón, además o de esta manera. Por esta razón. ¿Cuál se escucha mejor? ¿Por esta razón o de esta manera? Vamos a marcar por esta razón a ver qué tal nos va. Siguiente pregunta. Mariela Verdugo. Léanos y díganos cuál es el conector correcto. Las redes sociales han transformado los modos de comunicación en la actualidad. Personas de distintas edades, preferencias, géneros y ocupaciones les dedican al menos una hora diaria. Puede ser por esta razón. No, no. Por esta razón, los agentes educativos debemos abordar el uso de las redes sociales en las aulas y generar reflexiones sobre estas con los alumnos, identificando sus ventajas y riesgos. ¿Cuál es el conector correcto? Puede ser por esta razón. Listo. Siguiente. Alexander Córdoba. ¿Cuál es el conector correcto? La inglés. Mera Fabiana, ayúdanos con la lectura, por favor, y el conector. La inclusión educativa consiste en la equiparación de oportunidades de los sujetos de los contextos de formación. Preferimos el uso de la palabra equiparación y no igualdad, por distintas razones. En primer lugar, la noción de igualdad implica proporcionar los mismos elementos en partes iguales a los sujetos. La equiparación implica que cada sujeto se le da aquello que requiere para alcanzar las mismas oportunidades que otro. En segundo lugar, además, sin embargo, además, sin embargo, o también. Además. Además, es un concepto controversial. Ya, bien. O también. Pero vamos a escoger lo que usted nos ha dicho. Ricardo Alvarado, léanos el siguiente ejemplo, el penúltimo, y díganos cuál es el conector que se utilizaría. Lo leo desde el 4, profesor. Sí, la escritura académica es una actividad compleja. Ya. La escritura académica es una actividad compleja, pues implica el uso de distintas fuentes confiables de información, mecanismos de citación y estructuración de las ideas a partir de formatos específicos, tipologías. La escritura científica comparte el uso de distintas fuentes y formatos textuales, rígidos, pero se diferencia de la escritura académica por su contexto de circulación y su propósito. ¿Cuál es el conector? De modo similar. Cristina, Ana y León, léanos el último para ver cuál es el puntaje que sacamos en estos cuatro minutos. Adelante. El enamoramiento es un fenómeno biopsic... Biosicocultural. Ah, algo raro. Sus manifestaciones pueden explicarse tanto desde el funcionamiento bioquímico del cerebro como desde la representación individual y social sobre la muerte se construyen en distintas culturas. ¿Cuál es el conector? ¿Qué nos están explicando en la segunda parte? El enamoramiento es un fenómeno biopsicocultural. Entonces, sus manifestaciones, por otra parte, sus manifestaciones, es decir, sus manifestaciones o de este modo. ¿Cuál utilizaríamos? Por otra parte. Para explicar algo se dice por otra parte. Es decir. Es decir, era. Entonces, miren cuánto sacamos. ¿Cuánto sacamos? Cuatro. Cuarenta. La primera. La primera era no obstante. ¿Ya? La siguiente. Por esta razón hicimos bien. La tercera era en segundo lugar. Porque aquí arriba decía en primer lugar. ¿Ya? Entonces venía el otro conector de orden. En segundo lugar. La cuarta de modo similar estuvo correcta. Y la quinta, ¿cuál era? ¿Cuál era? Es decir, hubiéramos sacado un puntaje más alto. Bueno, vamos a finalizar la reunión. Entonces, ¿hasta qué pregunta hemos contestado el día de hoy? ¿Hasta qué pregunta ya está nuestro taller? La cuarta. La cuarta. Próxima clase terminamos. Y ahí ya tienen que enviar ese taller terminado. ¿Ok? Bueno, buenas tardes con todos. Se queda la estudiante que le voy a indicar algo. Y los demás pueden abandonar la sesión. ¿Ok? 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 Listo, Alexander, no hay ningún problema. Gracias. Ya puedes retirarte. Ibañez, ni sabes que la clase ya ha terminado. Roger. Tampoco no ha estado en la clase. Retírese, por favor, Roger. Bien. A ver, Valeria. ¿Cuántas tareas tienes en lengua y en plan lector pendientes? La verdad es que me ha querido revisar. Ya. Te voy a dar la oportunidad que las vayas haciendo con calma hasta la próxima semana. ¿Ya? Te van a salir atrasadas, pero tú no tienes nada que ver con eso porque el tuyo es un caso excepcional. ¿Ya? Entonces. Disculpe, ¿todas las asignaciones están abiertas o las entrego por comentario? No, están abiertas. Las puedes entregar por comentario. Están abiertas las asignaciones. Ajá. O sea, te perdiste unas dos semanas de clase. Sí, más o menos. Ya. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Ya. Para ayudarte voy a hacer lo siguiente. De todas las tareas que hayas presentado, voy a escoger solamente la tarea que tengas la nota más alta. ¿Ya? Las notas más bajas no las voy a considerar. Y consideramos las que ya siguen desde junio, ¿verdad? Las que ya estuviste a tiempo. Bien, entonces. Tenemos ahí todas estas tareas. Elaborar un ensayo sobre un tema. ¿Ya? Dice que es la tesis. O sea, estas preguntas tú solo las tienes que darle el seleccionar y colocar siguiente. Así son las tareas de lengua. Y ahí directamente cada pregunta vale un punto. Y si aciertas, ya pues ahí se te califica. ¿Ya? Léeme, por favor. Solo es de analizar. Léeme la tercera pregunta. Según la Organización Mundial de la Salud en Centroamérica, muere un niño por desnutrición cada 24 horas. Es un argumento en contra de las políticas alimentarias de los gobiernos de América Latina. Y su tipología argumentativa está basada en... Ya. ¿De quién estoy hablando aquí? ¿De una persona común? ¿De una corporación, organización? ¿Del comentario de mi vecino, de mi experiencia personal? Estoy dando un ejemplo. ¿Sobre quién estoy hablando aquí? ¿Quién lo dijo? La OMS. ¿Y la OMS es una experiencia personal? ¿Es un argumento de autoridad? ¿Ejemplo o de datos y de autoridad? Sería de datos y de autoridad. ¿Dónde aparecen los datos aquí? Por ejemplo, muere un niño por desnutrición cada 24 horas. Perfecto. Ahí están los datos y también es de autoridad porque lo dice la OMS. Vamos con los videojuegos. Léeme la de los videojuegos. Los videojuegos de carreras fortalecen las destrezas visuales. Mario Kart es un espectacular para practicar el esquivo y la agilidad visual del sujeto que lo maneja. Soy fiel testigo de aquello ya que mejoré mis capacidades visuales y motoras. ¿Es un argumento de ejemplificación que refuerza la tesis inicial? ¿Es de ejemplificación el argumento verdadero o falso? Falso, porque sería experiencia personal. Correcto. Vamos con la tesis. Léeme las opciones de tesis. Postura defender que debe ser argumentada, sustentada y sostenida con el fin de persuadir el pensamiento, comportamiento y afecto de los lectores. Un argumento se basa en la lógica y hay de muchos tipos, por ejemplo, de autoridad y experiencia. Es un hecho o un dato que aparece en la introducción. Se coloca generalmente en el cuerpo del texto argumentativo. Ahora yo te explico qué es una tesis para que tú me digas cuál es la respuesta. Una tesis generalmente está en la introducción, en la primera parte. Hay otros textos que lo pueden colocar en la mitad. La tesis se escribe para defender una idea, una postura. En el cuerpo de esa tesis van argumentos, que son los que tú ves acá, de autoridad, de experiencia, de ejemplo. Un argumento no es una tesis, sino que es una idea que defiende o ataca una postura. Por ejemplo, yo soy de izquierda porque pertenezco a esa línea de que los gobiernos apoyen a la gente que menos tiene. Esa es mi tesis, soy de izquierda. Argumento, bueno, porque mi familia a lo largo de todo el tiempo ha sido pues de izquierda. Un argumento de experiencia personal. Ahora, según estos criterios A, B, C o D, ¿qué es una tesis? ¿Es una postura que tú vas a defender y argumentar? ¿Es un argumento, es un hecho o se coloca generalmente en el cuerpo? La última, ¿se coloca generalmente en el cuerpo, sí o no? ¿Dónde va colocada la tesis generalmente? Al inicio. Al inicio. Entonces, esa no es. Es un hecho o un dato que aparece en la introducción. ¿Las tesis son hechos o son opiniones? Son hechos. No, una tesis es una opinión que yo busco que el resto crea que es verdad. Entonces, no es un hecho. Un hecho es decir, hoy es 15 de junio. Bueno, mi nombre es Diego Sánchez, estoy con la estudiante Valeria Muñoz. Esos son hechos, cosas reales. En cambio, una tesis es una opinión. Una opinión que tú buscas que la gente crea que es verdad. Está entre la A y la B. ¿Cuál sería tu respuesta? Sería la primera, porque es algo desde tu punto de vista. Correcto, la A. Y aquí tienes que escoger un dato, un tema, y escribir un ensayo de ese tema. Control de perros y gatos, prohibición de casinos. Aquí tú tienes que escribir, redactar todo lo que tú piensas del tema. Tu postura. Esa prueba, creo, esa prueba sí la realicé. ¿Y cuánto sacaste? Solo falta, no me dio todo el resultado porque faltaba la... ¿Y acertaste o no? ¿Acertaste o no? Aunque en la tesis creo que puse un argumento, pero no me acuerdo si está entre la primera o la segunda. Ya, listo. ¿Y esta de aquí, análisis del discurso, esta sí la hiciste? Esa también la hice. Ya. Esta que dice análisis del discurso 2. Eso sí no. Ya, vamos a ver. Vamos con la 4. Léeme la pregunta 4, por favor. Relación a las oraciones con su respectivo análisis connotativo. Quédate quieto. Lo estás sacando de las casillas. Aquí tienes que interpretar el análisis connotativo. ¿Qué connotación tiene eso? Lo estás sacando de las casillas. Es como interpretar y traducirlo a un lenguaje más sencillo. Bailaremos, la está seduciendo, que la quiere conquistar, estuvo distraída, lo está poniendo nervioso o dedíquenle más energía y esfuerzo. ¿Cuál es la 4? Ya. El vecino de enfrente le está arrastrando el ala a mi mamá. Sería la segunda. Le pregunté que habían visto en clase y me confesó que estuvo papando moscas todo el tiempo. Que sería la 3. Ya. Esta noche vamos a mover el esqueleto como nunca. La primera. ¿Entiendes que es un análisis connotativo? Sí. Ya, es descifrar una frase como esta. Ya. Vamos con la pregunta 5. ¿Qué dice la pregunta 5? Relaciona correctamente los componentes que rodean el discurso. Yo coloqué un documento en PDF, en el modo que dice análisis del discurso. Y ahí está textual la respuesta. Entonces, cuando vayas a hacer esto, abres ese documento y lees las primeras páginas. Y ahí tenemos esa respuesta. Contexto, asunto, tema, etc. ¿Ya? Aquí dice lee el texto y determina la idea principal. Bueno, ahí es de razonamiento. Tal como hicimos en la clase de hoy. Leer el texto y tienes que identificar cuál de estas cuatro son. Ya. Vamos acá en la tercera. Lee la tercera pregunta. Lea la siguiente sentencia. Apenas me enteré de la noticia. Se me puso la piel de gallina. Luego seleccione el análisis connotativo del mismo. Atravesó una emoción fuerte. Pasó por una depresión. Estaba con mucho frío. La vida nos da situaciones adversas. Apenas me enteré de la noticia. Se me puso la piel de gallina. ¿Qué será? Habla de la emoción, de la depresión. La primera. Ya, bien. Léeme la segunda pregunta. Ya. Si un candidato a la presidencia ataca a su contrincante luego de un tiempo su adversario político gana las elecciones. Los electores de ambos candidatos defienden las propuestas de campaña de ambos. Y por ello han llegado a discrepar hasta con sus familiares. Para sorpresa de todos, hoy ambos candidatos han realizado un acuerdo de gobernabilidad donde públicamente se muestran como aliados frente a ellos las personas que antes discutían por defender a los candidatos ahora por continuar aprobando su accionar están de acuerdo a la alianza frente. A este caso claramente se evidencia que se aborda. Contexto, asunto, ideología, ninguna de las anteriores. ¿Cuál crees que la gente que primero peleaba y luego ya se lleva porque los candidatos también se llevan? ¿Por qué el candidato cambia de postura? ¿Por el contexto, por el asunto o por la ideología? ¿Por la ideología? Correcto. Entonces, por ideología, por apoyar lo que los líderes hacen, yo también cambio mi postura. Pregunta 1, ¿qué dice? Selecciona lo que implica el análisis del contexto en un discurso. Ya, eso también está en el documento en PDF de esta clase, análisis del discurso, está literal. Bueno, entonces has resuelto eso. Entonces, ¿tienes chance para los dos talleres que faltan o ya deseas finalizar el repaso? La verdad es que deseo porque tengo que irme a una cita médica. Ya, está bien, Valeria. Entonces, cualquier duda que tengas, un mensaje y yo te lo respondo, ¿ya? Bueno, Valeria, muchas gracias. Hasta la próxima.